muy buenas canallas bienvenidos a rin pedro tu canal de videojuegos y vamos con otro nuevo capítulo de cool fair como siempre quiero saludar a los que comentasteis el vídeo anterior que sois frank yokohama 1980 un saludo daniel lorenzo todo un clásico ya en la serie y rubén perea 86 que pasa crack y a toby moch muchas gracias a todos por apoyar la serie y comentarla en cada capítulo y nada canallas vamos a este siguiente capítulo que nos depara el barquito vamos para allá sala de máquinas bueno pues al final lo hemos superado el tramo este parecía más chupo de parecía muy difícil pero al final con calma lo hemos hecho guay a ver aquí que hay ahora ya escucharemos y está la razón de cabo y charakos pero ya no y no maldita sea está cerrada con llave de este dentro la alimentación es brutal este tipo de alien voy con el culo quieto antes aquí entra aquí entra, sí, verdad creo que me haya metido en la sala esa de los cadáveres colgados bueno, vamos a ver si esa de esta va a final arriba ¿dónde está? ¿dónde está? no, creo que no vamos, vamos, que se pone interesante esto bueno a ver, voy, tío va, corre tengo que machos a la cabeza joder ya estuve, tío esta maldita puerta está atrancada vale, pues ya le vea, hay una puerta no sé si voy bien, si me he perdido no sé si no sé, no sé si Cámaras celéficas de vavor, libera la Ana. Estudio para lanzarnos. Que uso de la descargas de la boca. Vale, ya puedo ser. ¡Holi! Se ha levantado. Joder. Vale, vaya el payaso este. Envolvida, tío. Vale. 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 A ver si puedo recargar pistola. No llevo alguna. No llevo. Vale. Veamos. Bueno, pues volvamos a la acción. ¡Olé! Hemos vuelto a grabar. Me llamo Tom Hansen y soy amigo. ¿Por qué debería creerte? Porque estoy aquí y sigues con vida. ¡Ah, qué gracioso! ¿Dónde está Dimitri? Yusupov está muerto. Sí, ese cabrón se lo merecía. ¿Me puedes decir qué demonios está pasando? Me dijo que tú tenías las respuestas. Te mintió. No tengo respuestas. Entonces, ¿quién las tiene? Papá, le llamaremos por radio. Él sabrá qué hacer. ¿A papi? No vea, Colana, qué carácter. Estamos condenados a correr la misma suerte. ¿Saldremos o pereceremos juntos? Voto por amor. Un poquito de vida. No creo que tengas elección. Una cartita de amor. ¿Vas a leerla? Mi queridísima Ana, muchas veces he intentado escribir esta carta, pero no he podido. Me gustaría decirte lo arrepentido que estoy de que mis investigaciones han afectado a tu vida. Desde que tu madre murió, te he obligado a pasar por un infierno. Cuidarnos continuamente. Tutores muy severos, internados en la distancia. No obstante, sabré lo importante que es para mí, mi trabajo. Especialmente desde nuestra llegada a la estrella de Shackaline. No doy cuenta de que nunca has tenido una infancia normal. Pero confía en mí. Te daré una vida extraordinaria. Te quiero mucho, papá. Arpapi. Bueno, ahora voy con esta cuesta, ¿no? Aquí ya me queda nada más. No sé qué es ese tipo de pelota ahí. La interacción no hace nada. Ah, vale. Voy cargado hasta las cejas. Vamos, ¿no? Vamos, lo de aquí no tiene. Hansen, tengo la identidad de la chica. Es vital que la mantengamos con vida. Es la hija de Víctor Kamsky. Sí, de algún científico, ¿no? Lo que quiero decir es que es valiosa. Defíéndela con tu vida. La mantendré con... No, 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 no. Es lo que sí. Si muere, todo se habrá acabado. Suscríbete, vicioso. No, 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 no.